bandai manco nos permitió jugar el último título de supermassive games mejor conocidos por su genial juego de terror until down que es exclusivo de playstation 4 men of medan pueden adquirirlo para el xbox one y playstation 4 y podemos decir que luce genial para empezar olvida tus juegos de disparos y ponte en modo relajado donde te dejarás llevar por una historia inmersiva en todo momento si jugaste until down men of medan te encantará y si nunca has jugado un título de terror antológico déjanos decirte que este será tu favorito algo que se debe mencionar es su pésimo control ya que nos recordó los títulos de los años 90 donde se sienten muy cuadrados pero después de unos minutos ese sentimiento desaparece y el juego con su genial calidad visual hará que sea una pequeñez la forma de controlar a los personajes men of medan es un título donde inicias con cinco personajes con características muy distintas y es aquí donde tus clases de psicología tendrán frutos el juego es sobre tomar decisiones y estas dependiendo como sean si son pensantes o por emoción harán que tus personajes avancen o mueran uno por uno toda decisión que tomes repercute en el juego así que toma nota cuando pierdas a un miembro del equipo ya que no hay vuelta atrás no hay game over o área de guardado tendrás que jugar el título nuevamente para tomar esa decisión bueno si la hay pero no la vamos a decir aquí ya habíamos dicho que el juego luce genial sin duda su motor gráfico un real engine hará maravillas y el 4k hace que luzca de espampanante en el consola recomendamos lo jueguen de noche o en la oscuridad para que se deleiten con cada detalle del juego por cierto el título permite jugar con varios gamers así que las decisiones serán con más variación y créanme que este juego saca muy buenos sustos aquí en game over lo recomendamos si desean algo diferente pero sobre todo genial pero los tíos que has contratado no se están flipando y no seas rata no quería gastarte una pasta y es lo que es lo que hay unos tíos que no son demasiado buenos y que se pasan un poquito sabes por dónde voy que si te apetece cortar esto y largarnos de apoyo joder que están muy locos que nos están persiguiendo por el barco no sé qué es pero me está haciendo perder la cabeza perder la cabeza tendría tendría ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!